Métale las manos ahí, ahí, ahí. ¿Aquí? Sí. Para que no quede tan colgada. Para que ella la cuase bien, es que ella la que sabe cuál es la vida. ¿Por qué no va usted mismo al colegio? Voy a pelárselo. Sí, para que le vean. Sí. Eso. Eso. Vamos a ver si se acerca la vaquota ahí. Ah... Mal离 Jazbo... Gracias.